y bien saludamos a todos nuestros seguidores de la república tengan todos ustedes muy buenas noches en estos momentos nos encontramos en la avenida Venezuela y como ustedes verán ya se está realizando el cierre total de este lugar debido al inicio de las obras que se están realizando para poder iniciar ya con la línea dos del metro de Lima como bien sabemos esto va a unir a muchos distritos entre ellos desde desde el distrito de Ate hasta el distrito del Callao ante ello ya estamos viendo el contraste que va a dirigirse en toda la línea dos del Lima centro a través de esta nueva obra que se está realizando por parte de la municipalidad en estos momentos vamos también a verificar el tránsito en estas dos vías como ustedes pueden ver solamente hay un carril donde las personas ahora también tendrán que caminar cuadras debido a todo ello estamos hablando aproximadamente de unas siete o ocho cuadras para que las personas puedan llegar a un paradero estable y poder tomar en cuenta sus vehículos la empresa de transportes para dirigirse a su domicilio o a su centro de hogar ante ello también se ha generado las molestias por muchos de los vecinos por ejemplo aquí nos encontramos con un señor como está señor buenas y unas noches coméntenos el malestar que hoy en día se está viviendo sobre el cierre de toda la avenida venezuela ha tenido alguna dificultad ante ello sí por este cruce que tengo que cruzar acá y los carros que venían normalmente no cruzan mucho por acá usted está saliendo de trabajar en esos momentos? sí en este momento ¿cuántas cuadras está saliendo para caminar y llegar a su centro del paradero? acá dos cuadras pero igual tengo que subir hasta esta parte porque ¿cuántos más o menos minutos o horas tiene que salir para poder llegar a su destino a la hora exacta? cinco minutos creo más tarde cinco o diez minutos por ahí bueno es parte también de uno de los trabajadores que transita en este lugar y para ello también reconocer un poco de lo que se está realizando en esta vía según el plan de desvíos implementado por la concesionario del metro de lima estamos hablando de la línea dos bajo la autorización de la municipalidad metropolitana de lima los vehículos de todos los transportes públicos y privados se dirigirán hacia lima y esto deberían ir por la avenida universitaria en la calle de Aristides del Carpio Muñoz la avenida Alejandro Bertello y la avenida Mariano Cornejo ante la avenida Bolívar también será una de las otras alternativas para poder hacer el recorrido en los transportes privados en el caso de ir hacia el callao todos los vehículos públicos y privados podrán ir por las avenidas venezuelas de Tingo María de la Alborada Mariano Cornejo y el transporte público también podrá ir por esta misma avenida ya sea la avenida prolongación de Arica y las calles de Braille esto ha dificultado como bien lo mencionamos también a muchos de los vecinos de esta localidad si hacemos un recorrido podemos encontrar a a empresas no podemos encontrar también a locales centros de trabajo y ante ello muchos de las viviendas también que están en el medio de esta construcción ha generado la incomodidad de todos los vecinos debido que acá unas cuadras más adelante ya se había iniciado el cierre de esa vía de la avenida venezuela pero sin embargo por testimonios de los vecinos ellos sostenían de que las obras que habían realizado ya meses atrás no habían culminado y habían tenido pues muchos meses no las cuales los trabajadores no llegaban o no se realizaba la promesa correspondiente de que esta vía iba a culminar lo más antes posible sin embargo vemos el otro cierre de las avenidas y al parecer va a seguir dificultando para todos los vecinos si recorremos un poco más a este lado vemos que ahí hay una vía donde algunos vehículos van a poder voltear y dirigirse ya sea para irse a lima o también como para dirigirse hacia el callao pero de acá dentro de unas semanas también se van a cerrar todas estas vías en las cuales solamente nos quedarían un dos carriles uno de ida y uno de vuelta donde esto obviamente va a generar el pánico el caos el desorden la congestión vehicular en las horas más alternadas estamos hablando las horas de la mañana y las horas de la noche donde es hora punta para todos los trabajadores y también universitarios universitarios estudiantes de toda esta comunidad ahí vemos no que salen también muchos de los vehículos intentando voltear como quien va a dirigirse para el distrito del callao sin embargo esto también hace que bloquee el pase para los vehículos que están siguiendo por esta misma vía son ya como las siete y cuarenta de la noche todavía seguimos en la hora firme donde mayormente hay no la carga de los vehículos de los transportes y como bien lo habíamos mencionado aquí no solamente van a transitar autos privados taxis sino que también como estamos viendo el transporte público justamente ahí se están dirigiendo transportes públicos en donde solamente van a circular en un carril señores un carril prácticamente todos los vehículos van a estar viniendo por esta misma vía el plan de desvío entra en vigencia desde este lunes el día de hoy que ya se ha realizado el cierre por parte de la avenida venezuela y de acuerdo con la concesionaria pues la municipalidad de lima ha tomado en cuenta otras vías alternas pero sin embargo para muchos de los ciudadanos y vecinos que habitualmente viven cerca de este lugar no están conforme debido al caos y desorden que se va a originar en las siguientes horas señores así que hay que tomar la precaución para que todos ustedes que se dirigen hasta a esta zona no la avenida venezuela prácticamente o personas que trabajan en este lugar hay que tomar en cuenta ahora en las horas que vamos a salir para no tener dificultades al llegar a su centro laboral centro de estudios o viviendas más cercanas con esta transmisión culminamos recuerden que pueden realizar sus denuncias o informes al nueve cuatro uno cero 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 mi nombre es bárbara mamán y bajo las cámaras de diego rosales y con esta noticia culminamos en la transmisión la transmisión de 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 los